Bueno lo encontramos aquí es en la isla Roberto Luis Cervantes donde de pocas horas hubo el desbordamiento de río Esmeraldas como pueden ver en las imágenes el agua ha crecido más o menos como un metro lo encontramos aquí en una de las viviendas que está totalmente inundada como pueden ver en las imágenes hay cosas que ya están permanentemente alzadas aquí nos encontramos con el vicepresidente de la comunidad isla Roberto Luis Cervantes para ver qué opinión tiene sobre esta inundación o qué le piden las autoridades muy buenas tardes mi nombre es Luis Mapabora como dice el presidente de la isla Roberto Luis Cervantes les mando infiesto a las autoridades para que vean el motivo y en la constancia que nosotros los encontramos durante son las crecientes y las lluvias que los afectan como pueden ver hay muchas casas que son bajos y como somos de bajos recursos para que les pongan un poquito más de atención a Antaléz como el 111 que si llegan a aumentar más el agua que tengan la amabilidad y el favor de venirlos a evacuar tenemos bastantes personas discapacitadas adultos mayores tanto niños y etcétera esto es lo que entre todo lo que le puedo decir bajo mi presencia muchas gracias bueno estas fueron las opiniones del vicepresidente de la comunidad como se pueden ver la inundación ya ha estado más o menos como hace dos horas ¿Verdad? 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 ¿Verdad?